... Bueno, lo anunciamos, está Federico Hugo, es concejal del peronismo de Tigre. Federico, gracias por venir, ¿cómo andás? Muy bien, gracias a usted por invitarme. ¿Nos explicas qué pasó en la última sesión del Consejo Deliberante de Tigre? Creo que ahí un poco lo resumí, pero se iba a discutir justamente lo que está pasando con la seguridad y con el COD, con la policía local, con el despliegue de la seguridad local, ¿y qué pasó en el Consejo Deliberante en la última sesión? Bueno, pasó algo inédito, creemos nosotros, y tristemente sorprendente. Lo calificamos porque fue una sesión en donde el oficialismo apuró el trámite de inicio de la sesión sin esperar que estén los bloques opositores para hacer una sesión express y evitar, por un lado, el debate en el recinto vinculado a los proyectos de protección ciudadana y además hacerlo de espaldas a la ciudadanía de Tigre porque iban a venir familiares, iba a venir comunidad del distrito a ser parte de esa sesión, a participar de la sesión y lamentablemente cuando llegaron se encontraron con que la sesión se había acabado. Generalmente las sesiones en el Consejo Deliberante por lo menos duran una hora cuando no hay temas muy trascendentes. ¿Habitualmente a qué hora se pautan las sesiones? Habitualmente del horario de inicio que puede ser 9.30 o 10.30 siempre arrancan una hora después. Habitualmente arrancan a las 11 de la mañana, promedio, 11.15. Hemos tenido casos de inicios más tardíos. ¿Y en esta oportunidad se convocó a las 9.30? En esta oportunidad estaba convocada a las 9.30 y arrancó 9.30 en punto. Y terminó 9.45. ¿Cómo laburaron los consejales? Pensá que vos en la orden del día tenés la media hora de homenajes. Sí, de recordatorio. Toda la sesión duró 15 minutos. Ni siquiera la media hora de homenajes se cumplió. Se ve claramente, no hay que ser un genio para esto, que hubo una orden del oficialismo. Es decir, bajamos 9.30, sesionamos todo rápido, terminamos para que la oposición no pueda hacer qué. Porque ustedes qué iban a plantear. Nosotros íbamos a plantear el debate de distintos proyectos que están vinculados a lo que se hizo público en Tigre, que es la situación de violencia institucional por parte del Centro de Operaciones Tigre. Y en función de eso, no salir a ser denunciativos ni críticos solamente porque somos opositores, sino pensar desde lo constructivo, cómo generamos las mejores propuestas para que la prevención y la protección ciudadana sean una política que después resulte en la calidad de vida, mejorando la calidad de vida de los tigrenses. Bueno, eso no se permitió. Por un lado, había un proyecto para plantear el repudio a una agresión muy concreta que es indefendible desde cualquier punto de vista por parte de un inspector municipal, Sosa, que después trascendió, que además estaba sospechado en casos de gatillo fácil cuando era policía bonaerense. Era un repudio porque es un inspector municipal, es un agente de tránsito, ni siquiera es un policía. Y estuvo en un video actuando como policía y además indebidamente porque agredió a un comerciante que no era un delincuente. Sí, sí, ese hecho es terrible y pone de manifiesto, bueno, claramente un exceso por parte de la policía. ¿Ustedes creen que esos excesos son habituales en la Fuerza de Seguridad de Tigre? Son habituales. Nosotros los venimos denunciando desde el 2014, por lo menos yo que me toca hace tres años ser concejal. Desde el 2014, que fue donde presentamos el primer pedido de informe con respecto al Centro de Operaciones Tigre, que nos informe cuáles son los legajos de los inspectores que tienen las funciones en calle, cuáles son las capacitaciones, qué tipo de currículum tienen, cuál es el protocolo de funcionamiento. Nunca nos han informado nadie en estos tres años y al tomar Estado Público con este hecho, nosotros creíamos que era el momento ya no solo de que nos informen, sino de empezar a regularlo, porque después lo que descubrimos es que no está regulado. Pero además lo que bien ponen de manifiesto ustedes, descubrimos todos que, por ejemplo, un tipo como Sosa formaba parte de la policía local de Tigre, está acusado de la muerte del Frente Vital, era un chico de un barrio definido, después se discutirá lo del Frente Vital, como un Robin Hood del barrio, y que lo mató indefenso debajo de una mesa en un barrio humilde. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Digo, ¿quiénes integran esa fuerza? Tal cual. Ahora descubrimos esto. Ese Sosa era, había sido policía, hoy no es policía, porque la policía local, que son los policías que están de uniforme azul, que le llaman los pitufos coloquialmente, siguen dependiendo de la bonaerense. El Centro de Operaciones Tigre, que tiene inspectores arriba de patrulleros, son inspectores de tránsito. Su categoría máxima puede ser la de inspector de tránsito, porque el municipio no tiene poder de policía y no pueden actuar como policía. Entonces, es mucho más grave. Una persona que fue exonerada de la policía bonaerense por estas sospechas de gatillo fácil, que haya sido contratada por el municipio para actuar arriba de un patrullero en protección ciudadana, a nosotros nos preocupa. Bueno, lo venimos planteando y denunciando. De golpe en San Isidro tenemos un policía local que no le deja dar la teta a una mujer en la vía pública y en Tigre ocurre esto. Entonces, hablan gratuitamente muchos de policías locales y pocos sabemos cómo se forman, quiénes las integran. Y por eso... ¿Y qué funcionalidad tienen? Digo, ¿a mí me puede detener un policía local o no? A nosotros me parece que ahí está el debate. El Centro de Operaciones Tigre no te puede detener. Te puede, como mucho, pedir los papeles del auto. Bueno, pero está acompañado de un policía bonaerense. Bueno, pero es más grave todavía eso. Porque el policía bonaerense no actúa y actúa el inspector municipal. El policía bonaerense no le dice, mire, señor, usted no puede actuar. Yo tengo que actuar que soy policía bonaerense. Eso debería ser la manera. Eso no pasa, lamentablemente. Lo vimos en ese video. Y me parece que también está el debate, yo para dejar en claro, no es que estamos en contra de que exista un cuerpo de prevención. Eso te iba a plantear, porque te van a caer del oficialismo y te van a decir del oficialismo cualquiera. Incluso el vecino. El vecino hoy quiere alguien que le dé una mano en materia de seguridad. El vecino quiere mayor seguridad. Y tenemos que pensar las mejores políticas. Me parece bien que los municipios colaboren con la protección desde un cuerpo de prevención. Ahora, ese cuerpo de prevención, que por suerte no son los 90.000 efectivos de la bonaerense, que siendo muy crítico en la bonaerense, puedo entender que la resolución de tener una policía profesional en la provincia de Buenos Aires lleve un tiempo para depurarla, como lo está haciendo la gobernadora. Ahora, en Tigre estamos hablando de 150 inspectores. Que uno, el intendente, el poder del Consejo Liberante, le pueden meter mano a eso, discutir las mejores políticas para regularlo, tener un control político y tener un procedimiento claro y transparente para que después funcione como debería, que es complementar con la policía local y con la policía bonaerense para dar mayor seguridad a los vecinos. Ya lo dejo a Cristian, pero cuando decís esto, hoy estamos hablando de Tigre. Después hay que multiplicar esto por cada uno de los municipios de la provincia. Entonces es un gran lío. Va a depender de los intendentes y en qué condiciones. Es un debate abierto. Cristian. Bueno, podría decir que, como diría en la calle, que esto antes no pasaba, hace unos años no pasaba, o no lo sabíamos. Pero también puedo preguntarle al concejal si usted cree que, digo, el intendente está perdiendo un poco el manejo de su fuerza de seguridad. No sé si está perdiendo el manejo. Lo que creo es que no está asumiendo la autoridad que tiene que tener. Porque Tigre se ha caracterizado, tanto con Sergio Massa como con Julio Zamora, de promover en términos publicitarios, políticas de seguridad, las cámaras, el centro de operaciones, etcétera, cada tanto se ve que algún intendente o legisladores incluso del mundo van a conocer ese sistema de monitoreo. Ahora, en los hechos, más allá de lo que se demuestra en términos publicitarios, en los hechos no sucede que mejora la seguridad en Tigre. No sucede directamente. No sucede por esto. Porque tenés un cuerpo que, en vez de ayudar en la prevención, lo que hace es agredir al ciudadano. Ese cuerpo, repito, tiene que estar capacitado para vincularse con la comunidad de una manera respetuosa y complementar con la policía bonaerense para acudir, digamos, o para avisar en situaciones de ilícitos que se estén desarrollando en Tigre. Bueno, pero ahí sí, tal vez disentimos, o te pregunto, desde dónde sacan ustedes la estadística para decir la seguridad no mejora en Tigre cuando se compara lo que ocurre, y ayer se conocieron números de 109 muertes en el año que van en la provincia de Buenos Aires, el ranking lo encabeza La Matanza, ahora no recuerdo, pero creo que seguía por ahí Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, perdón, en distintos municipios, y el Corredor Norte, estadísticamente, tiene menos muertes en ocasión de robo. Yo, digamos, quisiera ver esas estadísticas. No, las publicó en la poliarquía en La Nación. Yo no vi, no tengo ninguna estadística, y por eso hice el planteo de los pedidos de informe que hemos hecho, que en los últimos 10 años, si se quiere, en los últimos 5 años, haya mejorado la situación de seguridad en Tigre. Puede ser que comparada con otros distritos no sea la peor situación. Ahora, a mí me interesa que CAE sea mejor en Tigre, más allá de la comparación. Ahí es donde los números nos están dando, que hay una leve o mucha mejoría en ese sentido. Lo último, porque Juan quiere preguntar sobre economía, si viene el presupuesto, ¿lo van a debatir o lo van a hacer rápido los concejales de Tigre? Porque ahora tienen que estar atentos. Esperemos que se pueda debatir. Tienen que estar despiertos para llegar a horario. ¿Qué significa, como mensaje, ese tratamiento que dio el Consejo Liberante de Tigre a un tema tan delicado como la seguridad? Digo, ya está, ya pasó, sé que ustedes llegaron más tarde y pudieron hablar con algunos vecinos que estaban ahí, pero ¿qué reflexión te merece que el cuerpo legislativo actúe así? A mí me parece que principalmente hay una falta de responsabilidad en los concejales del Frente Renovador, y no solo en eso, porque ellos también funcionan de acuerdo al alineamiento político que les ha dado el Ejecutivo en ese sentido, de justamente lo que planteaba antes. Ahí hubo una orden del intendente o alguien que dijo, bajen, sesionen rápido, que no se mita a la oposición. Claramente hubo una orden, para nosotros eso no tiene dudas. Pero ¿por qué planteo que hay una falta de responsabilidad? Porque así como lo publicitas tus políticas de seguridad, para ponerlas en discusión, debatirlas, de cara a la comunidad, de cara a los bloques opositores, que tenemos también la representación, si se quiere, de una minoría del pueblo de Tigre, pero, te repito, nuestra intención es generar constructivamente nuestro rol opositor, digamos. Queremos discutir propuestas, llevamos las propuestas al Consejo Liberante, y después, ellos tienen la mayoría en los votos, en todo caso, tienen las manos para votar lo que a ellos les parece que es mejor para Tigre, y lo pueden hacer, ahora que lo hagan, como refleja el juego democrático, si se quiere, de cara a la comunidad, y animándose al debate. Si tienen estadísticas, si ellos creen que mejoró la situación, las tiene que poner públicamente. Discutimos, se discute. Está Juan Enrique con tema económico, porque se viene el presupuesto. Juan. Sí, lo decía Mariano, claramente, no se vienen los votos, ahora termina el año, hay que votar el presupuesto. Hablamos de recursos, hablamos de plata, de dinero. ¿Con cuánto dinero cuenta el vecino de Tigre en el presupuesto? ¿Cuánto es el dinero? ¿Cómo se ejecutó en el año 2016? ¿Qué va a pasar en el 2017? Y si hay secretos, ¿se puede saber en qué se gastó ese dinero? ¿Me podés contar algo al respecto? Mirá, el presupuesto de 2016 se votó por 3.200 millones de pesos. Mucha plata, ¿eh? Mucha plata, es uno de los presupuestos más importantes, también en la región norte y en toda la provincia, ¿no? La rendición de ese gasto recién la vamos a tener el año que viene. Ahora, te puedo contar lo que se trató este año en el Consejo, que fue la rendición del año 2015. Hubo muchas partidas subejecutadas, sobre todo, principalmente, en las áreas, por lo menos que para nosotros son más sensibles, en lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida del vecino de Tigre. En el área de salud no hemos logrado avanzar en las guardias nocturnas, en los centros de salud. Se inauguró un nuevo hospital pediátrico, pero para inaugurar ese hospital pediátrico se cerraron el hospital comunal y ahora se está cerrando próximamente el centro de salud de Carupá, que para nosotros es gravísimo, porque no es que un edificio tiene que reemplazar a otro. En todo caso, tiene que complementar el servicio de atención primaria de la salud, que eso es lo que nosotros queremos discutir ahora en el próximo presupuesto. Estimamos que el próximo presupuesto 2017 va a tener un monto de 4.000 millones de pesos. Ayer se cumplió el primer plazo para la entrega del proyecto, para que podamos discutirlo con tiempo en el Consejo, porque la idea no es votarlo mañana, sino es tener el proyecto en mano, como hoy se está haciendo a nivel nacional, que en distintas comisiones se pueda ir discutiendo. ¿Lo pudieron ver? ¿Tienen la información? Hasta ahora no lo tenemos. Yo supongo que hoy estará entrando una nota para pedir prórroga en la presentación. Repito, tendría que haber entrado ayer ese proyecto. Esperemos que ese proyecto de presupuesto refleje lo que ha planteado el Intendente a principio de año, que fue una inversión fuerte en obras para agua potable y cloacas, que es algo que a nosotros nos preocupa y creo que a la comunidad de Tigre, en general es una demanda histórica de la comunidad. Hay una parte que tiene que ver con la inversión de AISA a nivel nacional, pero después hay una parte que tiene que complementarse con fondos municipales y hubo un compromiso a principio de año del Intendente de hacerlo. Ojalá lo refleje, porque es una de las demandas principales, que refleje la inversión en seguridad, pero atada a discutir la política de seguridad, que es lo que estábamos planteando, y la cuestión de salud, que era algo que a nosotros nos interesaba mucho, profundizar en el debate que tiene que ver con eso. No cerremos un lugar para abrir otro, complementemos, fortalezcamos esa inversión en salud y en servicio público, que son las principales demandas de los vecinos de Tigre. Federico, gracias por la visita y vamos a seguir con atención todos estos temas. Han sido muy amables. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa en un instante, vamos a estar hablando de Escobar, otro Consejo Deliberante convulsionado en la última semana. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!